hola yo soy ara bienvenido a este vídeo en el cual te estará ayudando con la solución de este nivel del juego brain test 2 en este nivel lo que debes hacer es tomar el teléfono y tomarle una foto a cada elemento colocando el teléfono encima de cada uno muchas gracias por haber elegido mi vídeo por favor regálame un me gusta deja tus comentarios y suscríbete a mi canal yo soy ara y te espero en mi próximo vídeo